Un grupo de motociclistas que en plena avenida regional conducían a esta velocidad. No confiamos, no confiamos, aceleramos, vamos de azote, no importa, nos paramos y a los traficos nunca les paramos. Esa baña de pique se ve que aquí estamos, las más piquetes me hallo, representamos. Fulal, garete, arraquetilla, aquí lo hacemos sin mentes y pilla, la buena para Tabor y los de Barranquilla. Colombia, todos un combo, la misma pandilla, pa' los de Cali, Bucaramanga y pa' los que apoyan a allá en Costa Rica. Foco el que critica, porque le canto a las motos que a mí me identifican. Mientras yo pico la miaos, el oído le pica, porque mis temas en Colombia se pegaron y en todos lados repica. Miedo de adrenalina, cuando azotó con mi combo, pero me fascinan. El cuadro arrastró que en la oficina, mientras yo lo represento en tarima. Miedo de adrenalina, cuando azotó con mi combo, pero me fascinan. Adictos a la adrenalina. Pocantos, votos, 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 Nosotros le hacemos los venenos, a mi me encantó en Miami sin frenos, en freestyle tienda parcial ya nos vemos, la 258, el patrocinio de los que van a tu pela, el culo mocho, me bendice la cucha y el cucho, porque las motos también fallan y mal hablado es mucho, si escucho, que está creciendo el movimiento por el que yo lucho, y solo pedimos un espacio para practicar y no molestar mucho. Me bendice la cucha y el cucho, porque las motos también fallan y mal hablado es mucho, si escucho, que está creciendo el movimiento por el que yo lucho, adictos a la adrenalina. No copiamos No copiamos No copiamos